nosotros somos clientes satisfechos de mgoldex desde panamá mi nombre es michael lloyd y gregorio gutiérrez y estamos aquí en perú disfrutando de una convención en la cual nos estamos capacitando y enterándonos más sobre la compañía oro es dinero hola aquí manuel solís desde panamá representando a todos los panameños dándoles las gracias a todos vamos a seguir ganando oro y vamos a seguir desarrollando el negocio como se ve gracias hola venimos de panamá estamos viendo cómo se está viviendo este momento tan efervescente queremos hacer bien las cosas en panamá por eso estamos aquí capacitándonos mi esposa gracias gracias lima gracias por recibirnos un caloroso saludo desde panamá y en goldex es oro hola soy ricardo alvarado de panamá cliente satisfecho de engoldex te invito a que veas esta gran oportunidad seas un cliente de engoldex satisfecho como yo y puedes hacer tu patrimonio en oro am goldex gold